Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video Y ahora si comenzando los vlogs que tenia de PC Gamer Como lo saben pues Comenzo lo de la cuarentena, clases en línea y todo eso Entonces comencé a adquirir una computadora Gamer Aqui esta Si no lo han visto pues ya aqui tengo los En la descripcion tengo la lista de PC Gamer Se los voy a dejar aqui en abajo Y pues ahora si ya era necesario Que siempre estas en la computadora Tienes que estar sentado por horas Jugando por horas Y pues ahora si ya era necesario cambiar una silla Gamer Esta es mi primera silla Gamer Despues de un tiempo Unas semanas se me hace Pues Agarre Esta silla Gamer Que es la que estoy usando ahorita Constantemente Pero pues tengo que usar la almohada en la parte trasera Porque me cansa la espalda Y todo Y asi adquirir una silla Gamer es cara Si la quieres de buen material y todo Entonces Muchas personas nos vamos a lo barato un poco Y obviamente yo tambien fui a lo barato Porque Es algo que necesito Pero no No tanto Osea no ocupo mucho lujo en una silla Gamer Y en eso pues puedes buscar paginas en internet Amazon D.D.Tech Y CyberPuerta Que son las tres que yo uso Ahorita les voy a enseñar la que adquirí Aquí ya me llego La encargue hace menos de una semana Me llego rápido Entonces le encargue una Se las voy a poner aquí en la pantalla Pero se agoto Ya no la alcance Me devolvieron el dinero Entonces en CyberPuerta A mi me atendieron muy bien Y Se recompensó ese dinero Y dejense comprar este Entonces Es la misma Pero pues de diferente color Entonces vayamos a abrirla Y acompáñenme con este proceso Y aquí está Es una silla Gamer Excel Es una de las sillas más Por eso podría decir Baratas y económicas Entonces Vamos a ver ¿Qué tal? Yo la había conseguido En un color de negro Con Ritz Que era lo que la quería Por obviamente Pero se agotó Me la dieron Negro con azul Pero de todos modos Es negro No hay ningún problema en ello En específico Esta es la silla Gamer Excel Z20 Aproximadamente 100 kilómetros De peso Lo que puede soportar Como les digo Negro con azul Hay algunos colores Y siempre cuando vayan A hacer una compra Revisen varias páginas De internet Ya que Esta En Amazon Costaba 4.120 PG Coins Y en Cyber Puerta Costó 3.500 PG Coins Y con un envío De 200 Y pegar Fueron 3.700 PG Coins Entonces ya lo estamos abriendo Y aquí está Se ve linda Se ve Perfecta Esta silla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Ahí está A ver que se vean ¿Qué vamos a encontrar aquí luego? Uno de los dos cojines Como lo pueden ver Es de tela Es de tela Eso está perfecto Porque si fuera de plástico En tiempos de calores Es algo feo El segundo cojín Igual de tela Aquí está Vamos a encontrar La base De las patas Aquí está Y es Metálico Algo Muy perfecto Para esto Hay unos que son de plástico Pero no Este es de metal Aquí vamos a encontrar El manual Espero que nos sirva Obviamente Levantamos este Oh yeah Oh yeah Aquí está Ahí ven Se ve en perro Una cosa es Es verlo en internet Y otra cosa es tenerlo Físico Pero aquí está Aquí lo pueden ver Y que les digo es tela Entonces no es plástico No va a haber ningún problema Vamos buscando Levantamos este Vamos a encontrar La parte Del asiento Perfecto Las reposaderas Para los brazos Aquí están los dos Y si no me equivoco Aquí tiene que venir El pistón Exacto Aquí están las patitas Vamos a ver el material Vamos a Abrirle aquí 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 están Son blancas Me hubieran gustado Que hubieran sido negras Pero Son de plástico Base plástica Pero aquí está Están chidas Esta es la parte Del asiento Que va a hacer que Baje Y se incline Esta T Para la La espalda De la silla El pistón Y los tornillos Entonces ahora si Comencemos con Este ensamble Que va a hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Ahí está. Excelente. Y pues ahora sí ya tenemos nuestra primera silla gamer. Si te interesó el video o si te gustó, recuerda suscribirte, dejar tu like y compartirlo. Hay muchas marcas de sillas. Esta es una de las más baratas que vas a poder encontrar. Los consejos es, recuerda buscar en diferentes páginas, métodos de envío, descripciones y todo eso para que no te estaben en ningún lado. Así que nos vemos.